El triunfo que ha tenido Cintia Clitvo como actriz en Perú es enorme, y a pesar del gran triunfo amoroso que ha tenido con Rey Grupero, a través de redes sociales esta actriz rompió el silencio para revelar entre lágrimas que su relación podría terminar antes de que ella regresara a México. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de su cuenta oficial de Instagram en un video en vivo, Cintia Clitvo no se quiso guardar sus sentimientos, y le dijo a todos y cada uno de sus seguidores que la estaban viendo, cómo es que ella se sentía tan vulnerable al estar lejos de su familia, pero sobre todo de su novio. Hay que recordar que desde el pasado mes de noviembre Cintia Clitvo se tuvo que mudar a Perú por motivos de trabajo, pero su pareja Rey Grupero no la ha podido visitar ya que él le tiene miedo a los aviones, motivo por el cual no puede hacer un viaje para sorprender a su guapa novia. En este video en vivo Cintia Clitvo estuvo hablando de muchísimos temas, pero cuando llegó al tema del amor y de su relación con Rey Grupero, ella dijo que además de que no era nada fácil por la diferencia de edades, a su situación amorosa se le debe sumar la distancia, y todos sabemos que amor de lejos, amor de... Los cuatro. Con sus propias palabras Cintia Clitvo aseguró, la situación con mi pareja está llegando a un nivel, no es fácil tener una pareja más joven, y que esa pareja aguante la espera, creo que estamos al borde del límite, me hace falta un abrazo. Con tremenda sinceridad, como nunca antes la habíamos visto, Cintia aseguró que su relación ya está bailando, ya que supuestamente Rey Grupero no entiende la realidad de una persona adulta. En este video Cintia Clitvo agregó, hoy no podía con la tristeza, porque además mi relación está bailando, es muy probable que mi relación termine, antes de que yo pueda volver a México, porque es muy difícil para una persona más joven, entender la realidad que uno vive como persona adulta, el tiempo pasa más rápido y a la vez más lento. Extraño muchísimo ser tocada por mi pareja como mujer, y al mismo tiempo no nos entendemos mucho, por la diferencia de edad. Además de que Cintia Clitvo mencionó que extraña mucho la intimidad con su pareja, dijo no sentirse cómoda por tanta diferencia de edad, recordemos que Rey Grupero tan solo tiene 33 años, mientras que Cintia 53. Ya estando en este video, Cintia Clitvo también habló de otra situación, la cual la mantiene muy preocupada. Sus tíos, que viven en la Ciudad de México, están contagiados del padecimiento, que nos ha estado afectando a todo el mundo. A pesar de la distancia, de tantos problemas, de tantos conflictos, Cintia Clitvo sí que está triunfando como actriz en Perú. Ella está grabando su primera telenovela en dicho país. En sus historias de Instagram, así como en sus publicaciones en redes sociales, ella nos ha compartido diferentes experiencias, grabando la telenovela llamada Junta de Vecinos. Cintia Clitvo ha estado viviendo en Lima, pero también tuvo la enorme oportunidad de viajar a Cusco, una de las regiones más populares y más bellas de todo Perú. A través de sus cuentas oficiales, Cintia Clitvo nos llevó por un paseo, en el templo de Pachacamac, que según la propia actriz, es más antiguo que algunas edificaciones de Egipto y Babilonia. De acuerdo a varios informes, se asegura que Cintia Clitvo todavía permanecerá en Perú, por al menos cinco meses más. Esto al menos en lo que finaliza el rodaje de la nueva telenovela. ¿Será que su relación con Rey Grupero aguante tantos meses? ¿O definitivamente, como ya lo dijo la actriz, ellos están por terminar? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook y checar todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.